Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días, ampliaremos un poco sobre el tema de los comentarios de la FED en cuanto a las tasas de interés, porque no está muy claro, qué análisis puedes hacer tú, a ver si nos brindas un poco más de certidumbre. Buen día de nuevo, Manuel. Buenos días, Tania. Bueno, primero los mercados se están abriendo hacia arriba, en forma bastante tímida, pero finalmente son números negros. Lo que no entendemos es que después de la reunión de política monetaria de la FED, donde se anunció que podría haber el año entrante tres bajas y que la tasa de interés podría bajar cuando menos 0.75%, los funcionarios de esta institución han salido a insistir en que no quieren que las tasas bajen, que algunos hasta piensan que todavía pueden subir, muchos dicen que no deberían de bajar, o algunos más bien, que no deberían de bajar durante el 2024, y esto es contradictorio con lo que se dijo en la reunión de política monetaria. Yo entiendo que los mercados pueden estar con un optimismo demasiado exacerbado y habría que limitar ese optimismo, pero tampoco es para que estas gentes salgan con un discurso totalmente contrario al discurso oficial. Pero bueno, es lo que tenemos. Así han actuado durante todo el año, entonces tampoco debería de sorprendernos. Lo importante es que yo creo que vamos a tener un buen cierre del año. Falta un dato importante esta semana, que es el PCE, que es el Price Consumption Expenditure, que es el índice que mide el gasto de los ciudadanos norteamericanos, que es un índice preferido de la FED, y seguramente va a indicarnos lo mismo que nos han indicado los otros índices referentes a la inflación. O sea que yo, francamente, estoy tranquilo en el cierre del año. Son noticias alentadoras. ¿Y el tipo de cambio? ¿Cómo se encuentra el peso frente al dólar? ¿Lo presentamos en pantalla? Sí, está en 17.23, mi querida Tania. Muy bien, aquí lo presentamos en la audiencia para que tome buenas decisiones. Muchas gracias, como siempre, que nos actualices la información de los mercados. Manuel, que tengas buen inicio de semana. Igualmente para ti, bonita semana. Gracias, hasta mañana.